Es primero de noviembre, primero de noviembre del 2018 y es para mí un gustazo saludarlos a través del aula virtual de la comunidad Anapine e igual saludarlos a las redes sociales. Para mí presentarles lo que es ya la edición número 20, ya 20 ediciones de la revista actualizandome.com, la revista de los contadores. Saludos, estimado Rodolfo. ¿Cómo estamos? ¿Qué me cuentas por allá en Chihuahua? Bienvenidos, bienvenidos todos. Pues bien, como pueden observar una portada en alusión a lo que fue Halloween y lo que sería Día de Muertos y pues sumándonos a las historias de terror, ya ven que Prodecon sacó su libro, pues bueno, nosotros también vamos a contar historias desde otra óptica, ¿no? Desde la óptica como asesores en materia fiscal y lo que vivimos con nuestros clientes. Y aquí pueden observar tres interesantes historias de terror. Nuestra vida y muerte, al igual que nuestra situación tributaria, no nos pertenece. Interesante artículo de nuestro compañero. Las revisiones electrónicas terroríficas, se los agarra en curva, ¿eh? Y la multa voraz. Interesantes temas. Que ahorita vamos a comentar un poquito aquí entre todos. Por favor, confírmeme que en redes me están escuchando y viendo de manera correcta, por favor. Saludos, Rodolfo, Ceci, Julio, Juan, ¿cómo estamos? Juan Rentería, que también por aquí nuestro compañero Juan Rentería, apoyando con un interesante artículo, con este relajito de Mi Contabilidad, a utilizar o no el aplicativo Mi Contabilidad. Buena pachanga esta de Mi Contabilidad, por ahí en el artículo y otros artículos que también tiene la revista sobre Mi Contabilidad, materiales que estamos también cargando en el sistema de Mi Contabilidad y en la revista como tal sobre Mi Contabilidad, ¿vale? Vamos a platicar sobre esta edición número 20, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del 2018, ¿vale? Vámonos, vámonos de lleno. Saludos, José Antonio, ¿cómo estamos? Un saludote, ¿cómo va todo? Y bueno, estamos en jueves 1 de noviembre del 2018, la sesión iba a arrancar a la 1, problemas técnicos ya solucionados, aquí estamos, transmitiendo para Facebook y transmitiendo para la comunidad virtual de manera simulada. Saludos, estimado José Ríos, gracias por estar atento. Pues bueno, vámonos de lleno para seguir continuando. Estas cachetadas bajoloteras. Si alguien se anda preguntando, oye Miguel, no conocía yo la revista que estás ya editando actualmente. Bueno, aquí estamos presentándola. Y costos, alguien dice, oye Miguel, ¿y qué costos tiene la revista? Bueno, de manera individual cada revista tiene un costo de 60 pesos. Yo les recomiendo que se suscriban de manera anual, porque van a tener acceso a las 20 ediciones que ya hay, más las 24 que surjan durante el periodo de su suscripción. ¿Vale? Así que pues bueno, se suscriben ahorita en este momento, van a llegar a tener 44 revistas. ¿Vale? Y ahí va a estar el cúmulo, se va a ir haciendo ese cúmulo tórrico. Dice Daniel, no la conocía. Bienvenido estimado Daniel. Y para los que no conozcan la revista, pueden descargar de manera gratuita una revista en revista.actualizandome.com. Pueden descargar ahí una revista completita para que conozcan todo lo que manejamos en contenido en cada edición. Cada edición tiene aproximadamente 30 artículos mínimo y máximo generalmente tiene 32, 33, más menos de lo que estamos teniendo en cada edición de artículos. En portada generalmente aparecen de 8 a 9 artículos, los artículos centrales, por así llamarlo. Promoción del Buen Fin. Mario, ahorita tenemos promoción de CTI por Día de Muertos. Ya anda por ahí circulando el video, el promo, que por aquí mis compañeros nos podrán apoyar por si alguien quiere utilizar el cupón de Día de Muertos que ofrece un 30% de descuento, pero sobre CTI. CTI incluye la revista en sí. Yo recomiendo que mejor, como sus suscriptores CTI, que les va a convenir en precio todos los beneficios que tiene ya actualmente capacitación totalmente por internet. Y promo del Buen Fin, Mario, atento, ¿eh? Ya vendrá la promoción de Buen Fin, que ya veremos, ya veremos qué se ofrece Buen Fin. Aquí no movemos los precios, ¿eh? Aquí no inflamos los precios, aquí realmente quien ande buzo aprovecha los descuentos, ¿vale? Ya sacaron hasta la Feria de Grupo. No, pues Mario, si quieres sacamos ya hasta de Año Nuevo, ¿no? Y ya sacamos Reformas Fiscales 2020, ¿no? En otra charla que tenía con ustedes les decía que la verdad mis respetos para los compañeros que han tenido charlas de Reformas Fiscales de 2019 porque honestamente están diciendo mentiras, ¿no? Porque sí le están llamando, ni siquiera están llamándole perspectivas de Reforma Fiscal 2019, ¿no? Simplemente ya le llaman Reforma Fiscal 2019 y no hay reformas todavía, ¿vale? Está muy, muy todavía incierto el camino en materia de Reformas Fiscales. Pero bueno, ya promo de Navidad dice por aquí estimado Daniel, yo compré mi suscripción del Buen Fin, eso, pues ya ahorita va a venir, no te preocupes, ya va a venir la suscripción del Buen Fin. Y les adelanto de una vez, les adelanto de una vez, vendrá también un paquete especial de suscripción para nuestros suscriptores de nuestro primer año. Ellos van a tener un precio preferencial por ser suscriptores desde el periodo del primer año de CTI y ofreceremos un paquete especial para suscriptores nuevos. Desde luego, los que ya sean suscriptores CTI van a poder renovar a un precio preferencial. Así que, de una vez, váyanse uniendo a CTI. En la editorial, como siempre, ofrezco un resumen del contenido de la revista y comparto una frase que viene a top con esta época. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. ¿Vale? Saber que estamos dando el 100% de nuestro esfuerzo para lograr nuestros objetivos y metas, la verdad, la verdad, como recompensa que nos ofrece, nos ofrece que si en cualquier momento nos llega y nos dice la muerte, Miguel, venga a su reino, creo que por el reto dices tú, vamos, adelante, echo lo máximo, si ya es momento de que me lleve, bienvenido sea. Y eso, yo sé que la muerte no nos gusta platicarlo, nos burlamos de ella, nos expresamos de ella, pero a veces en tonos burlones, sarcásticos, pero hay que ser realistas. Ahorita estamos aquí, en este instante, en este momento, pero ¿quién dice que ahorita que termine el programa? ¡Ay, Felpo! Y habrá sido un gusto haberlo saludado a todos ustedes. ¿Vale? Es parte de la esencia de la vida, y que precisamente decía con el primer artículo que trae la revista en esta edición. Un saludo a mis compañeros articulistas, Manuel, Eric, excelentes compañeros que están formando en esta ocasión un cuarteto compartiendo temas con mi compañero Humberto, mi compañero Mauricio, ahorita también lo vamos a ver aquí en pantalla. Desde luego agradecer a este gran equipo del Consejo Ideal, lo que es Pablo, lo que es Nancy, lo que es mi compañero Ramón, Ramón, desde luego. Igualmente agradecer a mi compañero Juan Alberto Rentería, que nos está compartiendo excelentes temas, les decía nuestro compañero Mauricio. Y bueno, ahí estoy yo, ahí estoy. ¿Vale? Atrás, organizando esto, jalando por acá, pegando por allá, viendo qué hacemos, pero tenemos que seguir trabajando y saliendo adelante con los objetivos y metas que estamos, pues, fijados. Mi compañero Víctor Regalado. Víctor, sé que me escuchas, sé que me ves, quiero agradecerte desde siempre el apoyo con relación a todos los proyectos que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Gracias también por sumarte a esta revista y tal. A mi compañero José Antonio Nieto Ariza, igualmente, leanlo, leanlo porque él trae una perspectiva muy particular, después de haber estado ya un buen de años en todo el gran equipo también del Sabor allá, de lado independiente, también haciendo algunas travesuras fiscales. ¿Vale? Bien, los leo, los leo. Norte perdió por 9 millones en dos días. Snoopy dice algún día moriremos, pero por hoy no. Pues, el hoy, el hoy, el hoy, pues tiene muchas horas, estimado Mario, ¿no? Ok, bien, seguimos. Oigan, allá en redes, no los leo. ¿Cómo están? A ver, déjenme, no vaya a ser que tengo que actualizar por aquí el menú y por eso no leo los comentarios. Si están viendo esta señal en Facebook, en actualizandome.com, en Haz tus impuestos, en Diablillo Fiscal, no voy a poder leer sus comentarios, ¿vale? Así que, si quieren que le haga sus comentarios en vivo, por favor, vénganse a la transmisión de su servidor en mi Facebook, se han platicado de él, ¿vale? Que de repente por ahí, oye Miguel, no me contestaste en la transmisión en vivo, o es que entraste a otro canal que está también transmitiendo de manera directa esta sesión, ¿ok? Estamos cansados por el cierre, el cierre, el cierre, y el cierre, y no cierra, y no cerramos. Pero bueno, vámonos de lleno. Como siempre, si nos quieren contactar y sumarse a nuestros grupos de WhatsApp o bien de Telegram, son bienvenidos, ahí tienen los números en pantalla. Por favor, contacten esos números y digan, súmame a WhatsApp, súmame a Telegram. La verdad, interesante el mundo de información que comparten los compañeros, e igual las preguntas que hacen. Hay de todo, ¿eh? Desde preguntas de primer año, hasta preguntas de super megadoctores, ¿vale? Y ahí entre todos, ahí tratamos de hacer pelotita y tratar de contestar a todos los cuestionantes de los compañeros, ¿vale? Bien, vámonos, vámonos, seguimos avanzando. A ver, déjenme ver cómo nos estamos transmitiendo en vivo. Ok, aquí estamos. Ok, hay un comentario. Bien, más vale tarde que nunca. Saludos, Josefina, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Gracias por el obsequio. Tema. Nulidad de créditos fiscales por requerimiento de información de carácter privado no derivado de obligaciones fiscales. Un excelente artículo de este cuarteto de colegas. Muy buen tema en materia de defensa fiscal, ¿cómo? Analizando a detalle todo lo que la autoridad le requirió en previsión y darse cuenta que la autoridad debe saber hasta de qué número calza el contribuyente, ¿vale? Y dices tú, oye, aguántame, ¿para qué quieres esa información que no está habilitado de código para pedir? ¿Para qué quieres saber el número que calza el contribuyente? Digo, estoy siendo exagerado. El tema no va por ahí, pero bueno, les quiero dar un ejemplo de información privada que se atreve a pedir la autoridad al contribuyente. Y eso puede provocar, como bien dice el título, nulidad del crédito fiscal. ¿Vale? Interesante tema. Ahí les dejo esa pequeña e interesante reflexión que nos ofrecen nuestros compañeros Manuel, Eric Humberto y Mauricio. Así que ahí tenemos ese excelente tema que lo encuentran, reitero, en el número 20 de la revista actualizandome.com. Continuando con los temas de autofacturación, pues bueno, en esta ocasión les ofrezco el tema la autofacturación en la enajenación de obras de arte y antigüedades. Ya he estado abordando en varias ediciones anteriores las distintas posibilidades en las que se puede aplicar el esquema de autofacturación. Y ya que estaba redactando el artículo sobre este tema, de repente dije, oye, pues también para aclarar, también voy a expresar en este artículo el esquema por el cual los ISAs pagan sus impuestos en especie. Es decir, dependiendo del número de obras enajenadas, es el número de obras por las cuales pagan sus impuestos al gobierno federal dándole obras que ellos realicen. Interesante esquema que manejan los artistas. La verdad, pues me están dando ganas de volver a mi artista y pagar mis impuestos con obras de arte. Es interesante eso. E interesante también toda la historia que viene detrás de ese esquema que se implementó para los artistas. Igualmente recordarles que el 19 de octubre se publicó ya por fin la tercera modificación a la resolución miscelánea, en el cual se oficializaron varias reglas que habíamos venido estudiando y platicando en varias ediciones. E igualmente surgieron algunas reglitas nuevas que también estamos comentando en varios de los artículos de la revista actualizando.com. Recuerden que una de las ventajas de esta revista digital es que van a encontrar ustedes materiales, videos, ligas de... para que ustedes puedan seguir en todo caso el seguimiento como tal de todos los temas que estamos abordando. No solo es para el contenido propio de la revista, sino los contenidos adicionales que agregamos. Así que bueno, recordar que el 10 de octubre publicó ya de manera oficial esa tercera modificación a la resolución miscelánea. No hay prórroga del esquema de cancelación. O alguien ya... No, Miguel, ya dieron prórroga del esquema de cancelación que entra en vigor hoy. Por eso en este momento están existiendo muchas intermitencias en el esquema alrededor del CFDI en la página del SAT. Que no funcionan los descargas, entra si no se ven todos mis CFDIs, entra y no me descarga, entra y no se ve dónde diablos hay que cancelar. A algunos les está apareciendo, a otros no. A algunos sí les descarga. Pero bueno, hasta el momento la utilidad no ha dado prórroga. Entonces ya arrancó como tal el esquema. Oye, ¿y por qué los software no se pueden cancelar ahorita los CFDIs? Por esta intermitencia. Y aparte recuerden, en esencia, los PACs, lo único que nos van a ofrecer es una comunicación con el SAT. Pero todos tendremos que entrar al buzón tributario a señalar si aceptamos o no aceptamos la cancelación del CFDI. No va a haber otro mecanismo. Igual les compartimos este grupo de Facebook. Es un grupo de Facebook que está abierto. Nada más hay que pedir permiso de acceso a ello. Es un grupo muy similar a lo que sería un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, en el cual igualmente estamos comentando particularidades, detalles. Igual les damos a conocer algunos productos y servicios que manejamos por parte de actualizanme.com. Muy calladitos. Oigan, manden ahí un comentario. ¿Todo bien, Miguel? Saludos. No sé, hay algo, expresen algo, no sean malitos. No pienso que nada más están ahí como asomándose a ver de qué locuras anda hablando Miguel. ¿Vale? Bien. Siguiente tema. Excelente tema abordado por nuestro compañero Juan Alberto Rentería, a quien saludo. Sé que andas por aquí, estimado Juan. Gracias por apoyarnos y fortalecer el contenido de la revista actualizanme.com. El tema es utilizar o no el aplicativo Mi Contabilidad. Surgen varios cuestionamientos. Oye, es que yo estoy en mis cuentas. Oye, es que yo mandé la cartita. Oye, es que yo soy arrendador. Oye, es que esto. Bueno, chequen el artículo de mi compañero Juan Alberto Rentería. Chequen otros artículos que también hablan de mi contabilidad en esta edición número 20. Yo sé que varios todavía siguen confundidos. Sobre todo, todavía hay muchos contribuyentes que aún no presentan su primera declaración ya en el esquema Mi Contabilidad. Otros me han preguntado, oye, Miguel, si presento mi contabilidad, ya tengo que enviar contabilidad electrónica. Ojo, mis cuentas siguen. El hecho de que utilices mi contabilidad no significa que abandones mis cuentas. ¿Vale? Y tampoco confundir esta cuestión de opto o no opto por clasificar mis FDIs. Ya se los dije en una sesión pasada. Mi recomendación es no opten por este rollo de clasificar los FDIs. Es una plataforma pésima, pésima plataforma esa. ¿Vale? Pero bueno, si alguno de ustedes quiere ser conejillo de indias y experimentar lo que ya experimentamos en dos años, porque recuerden que ese sistema es el mismo con el que usan las personas morales bajo el foco de efectivo. Está pésima, pésima ese esquema. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Saludos, estimado Manuel Mendoza. ¿Cómo estamos? Gracias por saludar. Igual a los demás. Saluden, no sean calitos. Ahí los estoy viendo. Yo sé que están ahí. Sé quiénes están ahí viendo la sesión. Recuerden que cuando transmitimos Facebook nos muestra quiénes están viendo la sesión. Aunque no escriban nada, yo los estoy viendo ahí. ¿Ok? Recuerden que Facebook es súper chismoso. ¿Vale? Sabemos quiénes están viendo la sesión, aunque no saluden. ¿Ok? No sean malos. Saluden. ¿Ok? Bien. El SAP y sus acciones de vigilancia y votación de cumplimiento. Un excelente artículo de nuestro señor José Antonio Nieto Bariza, a quien igualmente agradezco, agradezco que se esté sumando a la revista actualizandome.com. Gracias, estimado José Antonio. La perspectiva que él nos comparte, pues, de todo lo que en su momento vivió y tiene de experiencia, de haber laborado durante varios en el SAT y ahora ya en el lado independiente. La verdad, un gusto tenerlo como compañero articulista en la revista actualizandome.com. El artículo aborda precisamente y arranca como tal con el comentario este de los correos masivos que nos siguen llegando y que asustaron y que los periódicos retomaron como los millennials se usan de correo del SAT, ¿no? Porque hubo una campaña, pues, masiva en donde enviaron correos a los asalariados, ¿vale? Y por ahí decían, Godínez, Millennial, Godínez, se espantan por correo del SAT. Y bueno, retoma ahí ese punto y precisamente nos habla de esa labor que hace la autoridad de vigilancia y promoción del cumplimiento. Que se puede tomar a mal o se puede tomar a bien, eso se los dejo como una parte de lo que es la lectura de este buen artículo de nuestro compañero José Antonio Nieto Arisa, ¿ok? Saludos, Selene, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de bueno? ¿Todo bien? Compañeros, allá en Face, digo, si volteo así es porque tengo otra pantalla, tengo aquí otra pantalla donde veo la transmisión de Facebook y todos los secretos que ofrece Facebook. ¿Vale? Por si alguien quiere timbres de la línea Todos FDI, también ahí lo pueden solicitar en tienda.actualizandome.com. Precios económicos. Ahorita, ahorita, el pero de esto de tener el esquema de cancelación a través de nuestros packs va a ser cuánto nos van a cobrar por estar solicitando el informe del proceso de cancelación. Hay un dilema ahí con varios, ¿eh? Que puede ser que nos haga gastar más más timbres. Ya estamos gastando más timbres, ¿por qué? Porque tenemos que ser complemento para recepción. ¿Vale? Bien. Les decía al arranque que Prodecom nos acaba de obsequiar este libro de 101 historias de terror vividas por contribuyentes. Es un libro impreso, pero que también está de manera digital. ¿Vale? Ok. Veo que se me fue la señal de la cámara. Interesante por qué se me está yendo la señal de la cámara. Porque no pasaba. Se supone que estamos manejando la transmisión vía corriente eléctrica y me hace esto. ¿Vale? Gracias, gracias, Elena. Ahorita regresa la señal porque veo que sí manda señal a la otra, pero ya no está mandando señal a la que ya vea. Le voy a dar. de abajo si veo que si veo que está por ahí no pues ya, ahí está ahí está, si que raro que extraño, es parte del show técnico que tenemos que ir descubriendo bien, les decía que nos acaba de chequear con este libro libro impreso, pero que también va a ser digital, ya por ahí en el bajo mundo andan circulando el libro ¿vale? ya andan circulando ese libro en un formato PDF la verdad me extraña que el editorial no haya temido pues a bien a cuidar el formato digital, es un error eso es un error, en el editorial sabemos que los libros en formato digital en el formato que sea por ejemplo el más común PDF ¿esto qué significa? esto significa y por favor mucho ojo para aquello que se les hace muy fácil que hay, ah mira voy a comprar una revista y se la voy a circular a todos mis ¿vale? mucho cuidado porque aunque no sean visibles los archivos electrónicos tienen metadatos ocultos de quien fue la persona que adquirió esa revista que adquirió ese libro y uno como editorial pues desde luego tenemos registrado los derechos de autor y cuando ustedes adquieren una revista un libro digital dentro de todo lo que es levantamiento de pedidos ustedes aceptan todos estos cuestiones de uso personal con la mano en la cintura si se observa que alguien anda transmitiendo en redes sociales un libro una revista la editorial puede ejercer acciones legales contra el usuario que aparece en sus datos que él fue o es el que es el que anda de por parte de la compra de ese libro o revista es el que andan circulando en redes sociales con todas las capturas en redes sociales donde andan compartiendo ese material se pueden ejercer acciones legales contra esta persona que adquirió la revista o el libro así que por favor mucho cuidado por eso mejor de este tema como tal y interesante que el organismo gubernamental pues saque a la luz dos de las historias de terror no todas siendo uno porque hay mucho más deben ser miles de historias me gustó mucho la presentación que se dio está en youtube ahí están las líneas en youtube y bueno ya estamos presentando el libro de manera digital pero de manera correcta autorizado por prodigón y donde nos deslinde de cualquier responsabilidad por mandar obsequiando un libro igual aún no se tiene claro cuáles son las reglas ¿vale? así que mucho cuidado aún cuando un libro te digan que es gratuito ¿vale? y que puedes descargar de manera gratuita no significa que tú lo puedas andar disponiendo con terceros mucho cuidado con eso porque ya ya las editoriales están están haciendo ello ¿no? la verdad es un gran trabajo un equipo que está detrás de todo esto para que pues simple y sencillamente pues alguien empieza a circular y pues rompa con la cuestión de economía de una empresa editorial ¿vale? así que mucho cuidado ¿vale? de ejemplo recuerden que un beneficio de los lectores de la revista actualizandome.com es precisamente participar en las sesiones interactivas por favor agenden que el 7 de noviembre de 5 y media a 7 y media nos vamos a reunir para platicar de la revista número 19 nos reunimos los lectores para platicar de la revista dudas preguntas comentarios e igual vamos abordando los diversos temas de manera sencilla de manera muy puntual ocasiones de manera muy resumida y en ocasiones entramos de lleno porque si hay temas que si requieren una lectura muy puntual para entender el fondo del tema así que las revistas a la tecnología fiscal les ofrezcan esto una sesión interactiva para platicar sobre los temas de la revista yo creo que no existe una que les ofrezca esto y sobre todo a gustos tan accesibles ¿vale? ¿qué pasó estimado? ¿cómo estamos estimado? gracias por lo corte para esta edición número 20 ya echamos porro desde luego ya le estamos diciendo ahí a los compañeros ¿vale? gracias gracias a ti estimado la multa la verdad me gusta mucho tener compañeras escritoras compañeras articulistas siempre tienen una óptica muy fina muy particular lástima que sean muy pocas hay muchas compañeras articulistas y también expositoras ¿eh? y por eso me gusta mucho en este caso nuestra compañera Nancy que es nuestra escritora de cabecera Fementina tenemos otras compañeras también pero que no están escribiendo tan seguido y en este caso nos obsequia el de la multa voraz la multa voraz ¿de qué se trata? nuestra compañera Nancy nos ha estado comentando últimamente de temas del Profeco y bueno este es el caso terrorífico de una multa de que por unos pesitos te sacan un multón sabroso ¿vale? así que interesante historia que nos transmite nuestra compañera Nancy en esto de la multa de la multa voraz ¿ok? muy callados aquí en Facebook ¿por qué tan callados? ánimo mi compañero Víctor nos ofrece este tema ¿es posible ampararse en contra de un contrato laboral o reglamento de prestaciones laborales? uno así como que de golpe dice caray ¿ampararse contra un contrato laboral o un reglamento? pues uno diría pues suena como imposible ¿no? como que no no me late que el amparo vaya en ese camino ¿no? sin embargo no va planteando la situación con Víctor y dices tú ah ok ok ya vi por dónde va ya vi por dónde va así que se lo recomiendo este excelente artículo ok perfecto bien seguimos avanzando siguiente 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 tema ah ok CTI bueno vamos a recorrer a CTI les decía en CTI capacitación totalmente por internet incluye la revista tienen acceso ustedes a un cúmulo de videos y materiales pueden descargar libros por ejemplo el último que acabamos de sacar es el de cablea electrónica de edición 2018 está muy bueno este es su servidor me echo por de solo ¿no? también tenemos ahí la resumir se le han actualizado la tercera modificación una compilación que la verdad ahí me encanta para estudiar acceso a la suscripción pluschamblati.com y se agrega la de diablillo fiscal VIP que también ya estaremos pues agregando en estos promocionales hasta un 50% presenciales videoconferencias online sus constancias para MSPMX para la FINED y yo reitero la revista consultas limitadas a un grupo de Facebook en donde también me da mucho gusto que cada vez los compañeros van tomando más confianza para preguntar sobre una diversidad de temas y les decía que ahorita hay descuento por por estos días de muerto así que aprovechen aprovechen las ofertas ¿vale? ok ahí tenemos ahí tenemos eso ¿vale? ok que precios anual 4 mil pesos suscripción semestral 2 mil 500 a este háganle un descuento del 30% el cupón si no me acuerdo es truco en músculas truco a ver voy a teclearlo truco truco hay por ahí mis compañeros de actualizándome whatsapp o el facebook actualizándome así que adelante adelante ok bien seguimos ah ok las terroríficas revisiones electrónicas ¿qué? ¿y cómo son? bueno terroríficas porque pues si acalambran a más de uno me llegó una notificación por buzón tributario ¿qué será? ¿qué será? ¿no? bueno aquí mi compañero Ramón les plantea desde el aviso de que tienes algo en el buzón y de ahí les va mostrando los documentos que llegan al Dario derivado de una revisión electrónica de los tims y todo para que esa electrónica no se vuelva terrorífica pero bueno ya nos ha tocado atender varias revisiones electrónicas nos ha tocado atender compañeros asustiados con que recibieron eso de una revisión electrónica así que ahí tienen bien este excelente artículo ¿vale? de la revista actualizando punto com en su edición número número ok bien bien gracias por allá los compañeros seguimos avanzando como les decía su suscripción CPI incluye materiales en libros en editorial actualizándome a precio cero por ejemplo aquí les muestro cuatro de los más recientes el centro electrónica la resolución actualizada a la tercera modificación aquí no está actualizado ya ven que pasó falta la tercera no está está la segunda y la primera pero la tercera está en la página y la compilación chamlet.com 2017 2018 y estamos trabajando para que a mitad de noviembre salga un nuevo libro parte de mi compañero Pablo Pablo Pérez que también pues recopila varios de esos interesantes artículos que nos ha estado compartiendo así que esos están precios cero oye soy suscriptor pero no quieres el libro 250 pesos vale yo la verdad te diría suscríbete mejor a CPI porque vas a acceder a un montón de materiales beneficios que yo explicaba yo anteriormente ok y que más que más porque el tiempo premio yo sé que empezó un poquito desfasado de tiempo ah claro el buscador tenemos un buscador que es de acceso libre de los temas que se han actualizado en mi punto com lo está actualizado en 34 temas súmenle 30 más de esta edición número 20 es decir en 20 ediciones hemos publicado más de 620 artículos vale y pueden buscar por autor o pueden buscar por artículo por tema y pueden darse cuenta de todo lo que hemos abordado ya en 20 ediciones vale nuestra revista digital trae nada más 6 8 9 artículos no trae más de 30 por lo general ok así así que tenemos un cúmulo de información en cada edición ok y si hay alguno de ustedes que ya es suscriptor que ya es lector de la revista echen borras echen quitomatazos dígan lo que no les gusta si les gusta etcétera para que los demás compañeros que no juegan la revista creo que vi más comentarios malos o bien hay más comentarios malos que buenos ok sé que varios de atrás saca la empresa la revista no yo desde el año ya tenía contemplado manejar prácticamente solo edición digital en la editorial que me encontraba y esa fue una de las tantas razones por las que me salí totalmente de esta librería y dije vámonos aquí quieren seguir anclados en la sala vale y bueno ya para ir cerrando los invito a los siguientes eventos tenemos un diplomado en seguridad y higiene en el trabajo será presencial en la edad de Jalapa Veracruz con transmisión para todo el país son si no mal recuerdo 16 horas de este diplomado de seguridad y higiene del trabajo arranque 12 de noviembre ahí lo tienen mayores informes tenemos allá en actualizandome.com el otro que también tenemos si no mal recuerdo es el de mi compañero Ramón a ver déjenme ah no yo pero bueno este es en Quintana Roo en Chetumal para ser más precisos el 14 de noviembre estaré por allá en Chetumal es un evento presencial por allá con los compañeros de consultores de Quintana Roo y bueno ya para cerrar déjenme comparto con ustedes el escritorio para echarle porras también a mis compañeros que me están apoyando o nos están apoyando muy poco dicho adiós fundir nuestra revista he tratado de ser rápido o recorrido conciso sé que tuvimos un detalle técnico pero creo que ha sido suficiente veo que no quiere compartir el escritorio ya vi que pasó déjenmelo si se está viendo por allá en el face si no ahorita aquí es el otro muestro rápido ya para cerrar alguna duda alguna pregunta por favor díganmelo en este momento si alguno de ustedes tiene alguna duda alguna prácticamente voy cerrando con ustedes y lo último que queríamos hacer en face porque veo que no quiere aparecer voy a hacer el último intento en el aula virtual y si no pues bueno voy a aparecer allá con sus compañeros de actualización www.com e igualmente de capacitación totalmente por internet a mis compañeros de la cruz consultores en Villermosa a mi compañero Jacobo en la Ciudad de México a mi compañero de asesores frutarios en Pachuco Hidalgo en la Ciudad de México a servicios en la Ciudad de México en la Ciudad de México en Jalapa Veracruz y en Chiapas tenemos a mi compañera Hilda muchas gracias a ellos que se han sumado capacitadores y también como distribuidores oficiales de la revista actualizandome punto com y de CTI capacitación totalmente por internet muchas gracias Gracias.